El piso de Nazaret ya se acerca y viene en una nube blanca. Viene con ángeles a su diestra, a la tierra en busca de nuestras almas. Y entonces dirán, ¿dónde está la iglesia? Se fue con el Señor más allá de las estrellas. Se fue con el Señor más allá de las estrellas. El piso de Nazaret ya se acerca y viene en una nube blanca. Que tú sigues llamando. Ven que no sigas pecando. ¿Dónde está la iglesia? Se fue con el Señor más allá de las estrellas. Se fue con el Señor más allá de las estrellas. ¡Hallelujah! ¡Beautiful! 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 ¡Beautiful!